¿Cómo le fue a las movilizaciones? La policía entregó un balance sobre la jornada de marchas de este martes, en donde salieron miles de personas a protestar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues según el reporte de la institución policial, más de 90 mil personas salieron a las calles a nivel país. Así lo indicó el director del Servicio de Seguridad Nacional de la Policía, el general Carlos Rojas. Ya tenemos un reporte específicamente de nueve eventos que ya pasaron, que fueron acompañados, por supuesto, por la Policía Nacional. En estos momentos tenemos 15 que están vigentes. Y de acuerdo al reporte del PMU, a nivel nacional, específicamente son 15 unidades entre departamentos y, por supuesto, ciudades capital. Frente a la cantidad, hoy reviste alrededor de 30 mil, específicamente para Bogotá. Y digamos que de manera generalizada, en esos momentos, tenemos toda la tranquilidad, la confianza y, por supuesto, el acompañamiento institucional de cara a este acompañamiento, especialmente a toda la comunidad colombiana aunado a ese trabajo. Y sobre todo, lo que en el territorio tenemos especialmente en lo que tiene que ver con la protesta social pública. Sobre novedades o alteraciones de orden público, el general Rojas dijo que el reporte que tenía hacia las 12 de la tarde pasada señalaba que todo se había realizado en completa calma, en completa normalidad. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y para más información en Semana.com. ¡Fuera, Pedro! ¡Fuera, Pedro!